¡SALUDOS LOCORES Y LOCORES! ¡SALUDOS 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 LOCORES! ponerle un poco más a la producción de los juegos porque la verdad damos pena y vergüenza pasamos con Ford Solís y es que este videojuego lo están llenando a negativo, hablé del evento de que estaban presumiendo que 10 jugadores que lo que duramos solamente dos años señores en Play 5 tiene un 64 con 19 críticas la versión de PC tiene un 53 con 10 críticas, si te vas a Steam mayormente negativo presumiendo en los en el opening night oh miren lo hicimos 10 personas duramos solamente dos años y terminamos en la cara de la industria ahí no sé por qué lo está masacrando se ve un juego bien como estilo Quantum Dream no así o super masive pero bueno parece que esas 10 personas no lograron sacar un producto bueno en condiciones le están dando la mamacita en todos lados pasamos pasamos ahora con lo que sería la nueva patente de Sony esta nueva patente de Sony permite jugar a 100 personas simultáneas desde una pantalla gigante desde bueno de cine una pantalla gigante parece que en los cines Sony no sé una patente para que gente pueda jugar videojuegos 100 personas en el cine es la nueva patente de Sony cada patente no quiere decir prácticamente mucho ni quiere decir nada pero bueno es una patente que veremos si más adelante se logra concretar pasamos ahora con el precio oficial de los accesorios de Playstation 5 el Remote Play el Pose Elite y el Pose Explore pues bien lo que es el Remote Play costaría unos 200 dólares bueno se requiere Wi-Fi también es 1080p 60 FPS no sirve para jugar juego en la nube no sirve solamente sirve para hacer una especie de table mando de Wii U y nada más y con 1080p y 60 FPS 200 dólares por esto a ver una Nintendo Switch Lite que puede correr y ejecutar sus juegos te cuesta 200 dólares a día de hoy o más barata esto solamente no correrá nada necesitas una Play 5 requiere de una Play 5 entonces ya automáticamente imagínate tú ya lo de los auriculares tanto los Explore y Elite bueno 150 el Elite y 200 el Explore los que son como si fueran no diferente no más pequeño bueno yo quiero que usted me diga que a usted le parece estos precios yo siendo sincero ni siquiera se puede jugar vía la nube con esto solamente vía Wi-Fi 1080p 60fps 200 dólares por por así decirlo una pantalla pegada con un DualSense más grande que le parece usted al precio para mí yo lo veo para lo que ofrece poco ofrece muy poco por 200 dólares pero en los comentarios desahóguese y diga si realmente lo ve bien o lo ve mal pasamos ahora con lo que sería lo que te daría las ediciones de Forza Motosport lo que es la edición estándar Deluxe Premium y Premium con de todo como una Premium ahí con muchas cosas ahí estará viendo lo que es el juego base el Car Pass y todo la edición Premium te da prácticamente todo la Deluxe solamente te da el Passe no te da otras cosas y bueno la mejor es la Premium realmente que te da prácticamente bueno hay otra que solamente compras como creo que es para Game Pass si tú tienes el juego base claramente de Game Pass ya tú pagas la edición Premium con todo lo que trae que no te trae el juego pero te da todo eso es más para Game Pass ahí está también acaba de publicar la Ardilla como yo le llamo Conker muchos lo conocerán es un gran creador de contenido de todo información de Xbox dice lo siguiente en un Twitter que apenas acaba de salir mientras estoy realizando el video pude ver una nueva versión de Forza Moto Sport funcionando a 4K 60 FPS en Xbox Series X las mejoras masivas a las versiones anteriores la iluminación la vegetación en particular los entornos de la pista se ven magníficos es lo que él dice entonces que hay mucha gente hay mucha gente en la Gamescom pero él dice que pudo ver funcionando a este Forza Moto Sport a 4K y 60 FPS y con gráficos muy pero muy muy buenos continuamos con la Gamescom y ahí estará viendo algunas imágenes mucha gente está probando Stacker 2 ya la prensa hablará de sus impresiones como está el videojuego pero ahí estará viendo imágenes hay una pequeña sección donde la gente va y puede jugar lo que es este Stacker 2 también estuvo la que le da vida a los movimientos captura de movimiento también lo facial todo estamos hablando de Hellblade 2 Melina se llama Senua Senua no recuerdo en un video como lo llamé pero es Senua entonces que ahí está en la Gamescom con una imagen no sé si estará para la prensa para que pueda ver algo no sé pero ahí está viendo también se pudo ver las filas señores mire la gente desesperada este video es de un creador de contenido de Reino Unido llamado Gas mucha gente lo conocerá muy polémico por la salsa y lo que él hace y mire como la gente mire la gente en el stand de Starfield señores Starfield realmente la está rompiendo y de qué pero de qué manera entonces que esto es parte de lo que está dejando la Gamescom y lo que es el stand de Xbox ahí está Stacker 2 Hellblade entre otros pero todo el mundo va a ver Starfield y quiere jugar Starfield continuamos con Starfield y es que la persona que filtró el videojuego el que subió el video los 40 minutos que hay un montón de haters tomando un video de un móvil haciéndole zoom como a a 5000 y diciendo que el juego se ve mal que es una basura bla 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 en esos 40 minutos no se pudo ver ningún error le duele a mucha gente él dice lo siguiente que realmente el videojuego y que Top no se ofenda es un buen videojuego él dice es un buen videojuego me está gustando entonces que la persona que ha filtrado que ya tiene la edición habla bien del juego mientras que los haters están utilizando esto para lanzarle M al juego pero él dice que es un buen videojuego entonces que ya para cerrar con este video cada vez que entro a Twitter siempre Starfield es tendencia si Starfield siempre es tendencia a mucha gente le jode que se hable de Starfield pero es el que tiene la pampara prendida si la verdadera pampara la tiene prendida aquí cuando algo es así que todos los días se habla de un artista o de algo de un futbolista o de algo como Messi la tiene tiene la pampara prendida con con el Miami el Inter de Miami y se habla cada vez que juega Starfield la tiene prendida la pampara bien prendida la pampara siempre tendencia y es impresionante lo que está causando Starfield si no vuelvo a poner el video mire la gente corriendo desesperada quiero jugar Starfield mientras que otros se ilusionan miren esta imagen una edición de Playstation 5 de Starfield con el mando hay mucha gente que se ilusiona o que le gustaría y está molesta de no poder jugar Starfield lo puedes hacer en una PC lo puedes hacer en un móvil en una Smart TV en una tabla vía web lo puedes hacer puedes jugarlo también en una PC no muy potente hay esta serie X y serie S señores muchas gracias hasta la próxima nos vemos Characepa mire un molesto chik a chik i ¡Suscríbete!